Pleitazo entre los europeos, llegan a la reunión del G20 agarrados de las greñas, la Wonder Legend con Charles Michel, están haciendo sus primeras escenitas en el marco de la cumbre mundial de las 20 potencias, de las 20 países más desarrollados. La novedad en esta cita importantísima es que no va Putin, no va a asistir porque no quiere darse un agarrón ahí con los otros presidentes, entre ellos con Biden. Por cierto que Xi Jinping y Joe Biden van a tener su primer encuentro cara a cara en este G20 en Bali, en Indonesia. Ahí van a marcar, dicen algunos, las líneas rojas que sí y que no de cara al futuro para evitar ir a una guerra entre ellos, pero seguir siendo archirrivales. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, les invito a suscribirse, también a darle click a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles, gracias por toda su confianza. El G20 está llamando la atención del mundo, los líderes se van a reunir y va a estar buenísimo si asistía Putin. Todavía el presidente de Indonesia había dicho que, lo dijo en julio pasado, en septiembre, perdón, lo dijo en septiembre, que Putin, que Putin se iba a asistir, que le había dicho que iba a acudir, que iba a estar presente. Ahora se está hablando de que será virtualmente la participación y que quien encabeza la delegación pues será Sergey Lavrov, que ya estuvo en Bali, en el G20, en la reunión de cancilleres, ahora en la reunión de mandatarios. Entonces se decía, dice la agencia Bloomberg, que personas familiarizadas con la organización de la cumbre del G20 confirmaron que Putin no va, ya que el Kremlin busca proteger al presidente de posibles tensiones de alto nivel por la situación en Ucrania. La decisión de Putin evita confrontaciones con otros líderes mundiales, incluido Joe Biden. Kremlin también se arriesgaba a que Putin fuera rechazado por los líderes en la cumbre del 15 al 16 de noviembre en la isla Indonesia de Bali. En el lugar va Sergey Lavrov. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan ustedes? Se lo narramos, aquí se lo narramos en su momento, digo, el nivel de ridiculeza que llegaron los cancilleres del G20, no quererle dar la mano a Lavrov, no acudir a la cena de recepción porque iba a estar Lavrov, ahí andarle huyendo a Lavrov el propio Blinken, ¿se acuerdan? Fue una ridiculez, francamente, digo, la diplomacia está hecha para eso, pero bueno, a un nivel verdaderamente ridículo. El caso está que, pues obviamente, dada este antecedente, dicen que Putin, o sea, se especula que Putin no iría por eso, o sea, porque finalmente se generaría ahí una conversación bastante ruda entre presidentes que no tiene ningún sentido. Ya esto fue confirmado también por un embajador. Puedo confirmar que el canciller Lavrov liderará la delegación al G20. El programa del presidente Putin todavía se está trabajando, podría participar virtualmente, dijo una fuente de la embajada rusa en Indonesia el jueves 10 de noviembre. Así es que no, no va Putin. Los que sí se van a reunir son Biden y Xi Jinping, el primer cara a cara de los dos mandatarios. Ya se conocían cuando Biden era vicepresidente, pero ahora es presidente Biden y Xi Jinping. Biden se ha referido bastante, de manera bastante grosera al Xi Jinping. El líder chino lo va a recibir. El lunes 14 de noviembre ocurre el encuentro. Se reunirán en Bali, en Indonesia. La reunión tiene como fin gestionar de forma responsable la rivalidad entre China y Estados Unidos, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, en un comunicado. Dijo que espera que los dos rivales sean capaces de trabajar junto cuando sus intereses se alineen. Los mandatarios también tratarán una serie de asuntos internacionales y regionales, explicó la Casa Blanca, pero sin mencionar explícitamente a Taiwán, que es el mayor foco de tensión entre ambos países. Así es que, pues ahí está. Biden dijo el miércoles que lo que quiere hacer cuando hablen es determinar el tipo de líneas rojas mutuas que no deben cruzarse. La doctrina sobre Taiwán no ha cambiado en absoluto, dijo, evitando caer en comentarios sobre Taiwán. Así es que, pues ahí está lo que se está señalando de la reunión entre Biden y Xi. Es decir, van a seguir siendo acérrimos enemigos, rivales, a vencer y todo, pero con un acuerdo sobre qué no puede hacer cada uno de los dos para evitar ir a una guerra, una confrontación. El presidente Xi Jinping ha sido muy claro, lo decíamos anoche en un video aquí precisamente en el canal. Sí, ya lo dijo, vamos a ir a una guerra, o sea, vamos a ir a una guerra. Y la presidenta taiwanesa también dijo, va a haber una guerra. O sea, el asunto aquí es que Biden va mañana, va el lunes, perdón, Biden va el lunes a intentar sacar de esa reunión que la guerra no los arrastre a ellos y tratar de ganar alguna posición sobre Taiwán. Francamente, me parece, en mi opinión personal, Xi no va a ser de nada. Ya está resuelto a que Taiwán tiene que regresar a China. Y bueno, pues a ver qué resulta del encuentro. Entonces, desde luego, el tema Ucrania y el tema de Rusia van a estar en la mesa de negociaciones. Es lo que han dicho funcionarios de la Casa Blanca que fueron consultados por la agencia AFP, que es la que elaboraba el reporte que acabamos de comentar. Entonces, este... Por ahí, es alguno de los... de las cosas. También Corea, esto es lo que sí citan, o sea, que va a haber. Sobre Rusia, pretende que China se distancie de Moscú, sobre todo en el uso de arsenal nuclear. Van a hablar de Corea del Norte, entre otras cosas. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden tenía la intención de ser franco sobre un conjunto de preocupaciones de Washington. Ahí está. Se van a ver cara a cara, a ver qué ocurre. Lo cierto es que los que están dando la nota, pues, verdaderamente vergonzosas son los europeos, que están haciendo ahí el ridículo. Von der Leyen no fue invitada a una reunión con Xi Jinping en la cumbre del G20. Resulta que Charles Michel, que es un segundo... o sea, ella es la mera mera, ¿no? Y de pronto, un segundón, Charles Michel, se organiza una reunión con Xi Jinping y no la invitan. Entonces no va a ir. Porque no se llevan, se odian, se detestan, no se soportan. Es más, ni se saludan. Decían que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no fue invitada a la reunión que mantendrán el jefe del Consejo Europeo Charles Michel y el presidente Xi la semana que viene la cumbre del G20 en Indonesia, según informaba el portal político. La razón sería la tensa relación entre Charles Michel y von der Leyen. La segunda no permitió que Charles Michel asistiera a una reunión con Arendra Modi en el G7 en Alemania en junio, por lo que ahora no fue invitada al encuentro con el presidente chino, según el portal político. Entonces, según varios oficiales, al principio la relación entre ambos será correcta. Pero hubo contratiempos menores. Pero las cosas cambiaron en 2021 en el famoso viaje a Turquía. Cuando, no sé si ustedes recuerdan, hubo ahí un asunto en el que se sentaron, se sentó Erdogan, se sentó Charles Michel, se sentaron todos los hombres y a la von der Leyen la dejaron de pie. Entonces tuvo que agarrar y irse a un silloncito por allá y sentarse. Y entonces ella dijo que había salido de ahí bastante herida por esta falta de cortesía de estos sexistas de Erdogan y Charles Michel. Y de ahí entonces dicen que no se dan ni el saludo, que eso que aparecen juntos en las ruedas de prensa nada más es pura mentira, porque no se hablan, no se comunican nada. Para que vean ustedes cómo están los europeos, esos mismos que quieren enfrentar a Rusia y destruirla, pues no se puede ni siquiera en ellos. Ni siquiera ellos se soportan. ¿Cómo ven ustedes? Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias. Gracias.